Yo quédate ahí, voy a regresar contigo en unos instantes, porque ahora, señores, quiero contarles otra denuncia, claro, una denuncia jamás antes escuchada, o por lo menos jamás antes conocida. ¿Qué pasa? Una jovencita se fue de viaje, salió del Perú, se fue hacia Europa, de Europa viajó a Venezuela, en ese trayecto del viaje le roban toda su documentación, sí, pasaporte, permiso, por este viaje que era un mes, le robaron todo. Ella inició un trámite de documentación, su pasaporte para poder salir del país extranjero, para que retorne al Perú donde se encuentran sus papás. Ella trabaja acá en el Perú, está con sus padres en nuestro país, cuando sacó el pasaporte que fue, que le dieron tarde también por burocracia de los trámites que ya conocemos, igualmente viajó de Venezuela hacia el Perú, pero cuando llegó al Perú, cae en cuenta que el tiempo prudente que le dio nuestro país para que saliera del Perú hacia Europa, habría vencido, que era un mes. Porque no tendría el permiso, porque el permiso se le venció, y no porque ella quiso, sino porque le robaron la documentación y porque los procedimientos burocráticos la pusieron en ese lado. Vamos a irnos enlazar de inmediato con Duliana Sánchez Pereira, ella es extranjera, quien está viviendo en este momento en el aeropuerto Jorge Chávez, así como lo escucha. Vamos a escuchar su testimonio para poder hablar más profundamente de este tema, porque además nos acompaña Elida Pereira, madre de Duliana, Dulio Sánchez, padre de Duliana, que ya está con nosotros esta tarde para que nos pueda contar un poco más el martillo que como padres viven ellos, esperando una respuesta de migraciones, ¿no? Y ya con la visión y la visibilidad de Defensoría del Pueblo. Tenemos a Duliana en la sala. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, Duliana. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Si me escuchas, Duliana? Sí, sí te escucho. Duliana, buenas tardes. Gracias por la confianza. Cuéntanos un poco más de lo que estás viviendo en este momento. Ahorita todavía te encuentras en el aeropuerto, ¿verdad? Estás haciendo un Zoom desde el aeropuerto donde tú duermes todos los días hace mucho tiempo. Este sí, aún ya hoy es mi día 34 acá.